No lo he dicho, últimamente no veo de nada Naciones de diez no impacta con esa deshidratura Me lo vas para tres, por tantas cosas que dejar de ver Por tantas formas que dejar de ser Contando historias de querer crecer por no sé cuántas peces Pero solo hablando del acuario se mueren los peces Pulsos de clase, escribo letras, doy consejos Tengo a mi gente de siempre diciendo Chris, eres el mejor Y de lejos, pero mira que sonrisa Toma la mitad del plato mientras plancha tu camisa Hacernos ya que no lo damos gratis Hacernos ya que no curramos el sabor de nuestro pack Tan picante y sabrosón la itaquis Cuidando el ojo, vistando beats, buscando beats, pensando hits Acabo hasta el nabo de todo Posar envidios, grabar coros Posar envidios, grabar coros Posar envidios, grabar coros Grabar, 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 grabar Canciones para descargar Cuando cojo peso, cuando un hermano se mire Mira porque este treso forma parte del proceso Pero paso, esperando una llamada Con el móvil en sonido por si acaso ahora Cuento los mosquitos que no maten Y ayudo a los datos Mientras archivo, todo, todo y retratos Colección de datos, rojo fotos y guachibatos Juraba que ninguno y ahora dudo que quizá todos Gastas un título, gastas de embargo Han ganas de dejar el micro y hacer encargos Pero entro al estudio, me modulo la voz Y el tito dice, vaya barra, si bien el módulo Se hacen los turulos con el de color naranja Huevos, pollos, el bajo parece un agrán A veces esquina, a veces con panza Siempre con la ropa en cajas Preparado para la siguiente mudanza Los hijos de la gente pobre Con un sueldo básico Divirtiéndose en el salón viendo parque jurásico Me bajo para el parque con los chavales trifásicos Compro un masivón y me lo vivo al masivo Le lanzo un besito al cielo No debe estar contento Cambie los quelos por whisky con hielo Al menos me dejé los canelos Y lo que ahorré no lo invertí Y debí comprarme un quelo Me pillo mierda de campeón Ya no juego la Champions Pa' tener su casita Con una terracita y un salón amplio Ya no me sorprende la familia y los cambios Viviendo en vigilia con la escopeta en el armario Cada cuarto en su guarda como buen guardio Con mi tima la muerte de Luigi y Mario Mirando por el resto pienso Gente pa'l notario Voy a aprovechar mi puesto Pa' sacar a los del barrio Gente desde aquí arriba os digo Porque yo crecí por el apoyo que me distí Y por el apoyo que sentí a mi gente misma Al que le tenéis que dar el retweet No es el que ya lo tiene todo conseguido en la vida Es el vuestro problema Al que no le dáis el retweet